El Centro de Educación Virtual le da la más cordial bienvenida a la plataforma Moodle. En este vídeo voy a mostrarle los pasos para crear un libro. Una vez dentro de la plataforma, abre el curso para añadir el elemento. Enseguida, abre la sección para añadir el libro. Como siguiente paso, debemos de activar la edición. Para ello, damos clic en el botoncito que aparece en la esquina superior derecha. Una vez activada la edición, vamos a colocarnos debajo del tema de la sección y a dar clic en el enlace Añadir una actividad o un recurso. Vamos a buscar en el área de recursos o en el área general, el ícono del libro y dar un clic sobre este elemento. En la sección general, vamos a colocar el título para este libro. Puede añadir una descripción si lo desea. Luego, daremos clic en el botón Guardar Cambios y Mostrar. Enseguida, nos aparece el formulario para añadir un nuevo capítulo. Enseguida, nos aparece el formulario para añadir un nuevo capítulo. Luego, daremos clic en el botón Guardar Cambios. Ya tenemos nuestro libro con un capítulo. Para añadir más capítulos, vamos a la tabla de contenidos y dar clic en la crucita para añadir uno nuevo. Nuevamente, vamos a colocar un título. Y en el área de contenidos, vamos a agregar el texto deseado. Damos clic en Guardar Cambios. Damos clic en Guardar Cambios. Y ya podemos visualizar el nuevo capítulo. Entonces, de la misma manera, vamos a añadir los demás capítulos. Siempre colocando el título y el contenido en la parte del editor. Damos clic en Guardar Cambios. Podemos regresar a la página principal de la sección para ver cómo lo visualizarían los estudiantes. Acá tenemos ya nuestro libro con el título Límites. Vamos a desactivar la edición para la visualización. Dar clic sobre el título para abrir nuestro libro. Para navegar, puede utilizar las flechas para ir a la siguiente página. O puede hacerlo dando clic sobre el título de cada una de las secciones incluidas dentro de nuestro libro. Estos han sido los pasos para crear un libro. Les invitamos a visualizar los siguientes videos para más configuraciones en Moodle. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!